No tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo cruz. Entonces, estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública. Vamos a continuar con esta misma política, porque tenemos también que cuidar que no haya aumento de precios, que no haya descontrol en inflación, porque eso perjudica mucho. No se trata nada más de aumentar el salario, que se tengan más ingresos, sino que no haya carestía. Si nosotros no controlamos el precio de los combustibles y de la energía eléctrica, se va todo a las nubes. Entonces nos ayuda mucho para el control de inflación, el no aumentar los precios de los combustibles. ¿Cómo afecta la posible guerra entre Rusia y Ucrania a México? ¿Qué tiene que ver la gasolina? ¿La economía de México puede empeorar más? Para los que aún andan medio perdidos, recordemos, al otro lado del mundo, Rusia desplegó sus tropas militares muy cerca de la frontera con Ucrania. Y ante el miedo a una posible invasión y una posible guerra en Europa Oriental, tanto Estados Unidos y los países europeos ya han intentado intervenir. Y la realidad es que aunque parezca lejano, ya empezó a afectar en México, incluso en cosas cotidianas, como la gasolina. ¿Qué? ¿Cómo afecta esto a México y qué pasará con las inversiones extranjeras? Desde que el conflicto y la inminente guerra se preveía por diversos analistas, los precios internacionales de las gasolinas aumentaron un 46% en dos meses, lo que significa un incremento de precios de casi el 50%. El conflicto de Ucrania creó estragos en el precio de la gasolina a nivel internacional y, por ende, a nosotros. Y esto sucede porque de existir una guerra existiría una posible demanda de petróleo y un alza en el precio del mismo. Alza que se ha reflejado en las últimas semanas y ahora los precios del crudo están en 95 dólares. Hay que recordar que el precio con el que se cotiza a nivel internacional el petróleo, los impuestos de la gasolina y los costos que implica extraer, transportar, refinar y almacenar el petróleo también influyen en el costo final de la gasolina. Así que, aunque parezca muy lejana la situación entre Rusia y Ucrania, lo que pasa en un continente afecta a otro. Ahora sí que lo que pasa en Ucrania no solo se queda en Ucrania.